Hola nenas Y hoy vamos a hablar de esas cosas que nunca, nunca en la vida deberían de pasar ¿Por qué? Porque nos joden la vida Así que empecemos Una de las primeras cosas que nunca, nunca, nunca debería de pasar es Que se te acabe la cuida del celular ¿Por qué? Puedes estar en medio de una plática bien intensa así por Whatsapp Y de repente se te apaga el celular ¿Y sabes por qué? Porque no tienes pila y eso no puede pasar nunca Te van secuestrar y te dejan los tontos secuestrados el celular en la bolsa Pero ¿sabes qué? No tienes pila Así que no hay forma en que le hables a la policía ¡Ya te jodiste! Estás con tu amor platón y con todas de toda la vida O sea, una actriz, una actriz porno, un futbolista, lo que tú quieras Y te pide tu teléfono Te pide tu teléfono porque te va a invitar a su fiesta en la gran mansión Pero ¿sabes qué? Tú no te sabes tu número Solo lo tienes en tu celular Pero ya no tiene pila O sea, imagínense Sé que nunca va a pasar esto, pero Imagínense qué pasaría, sería lo peor de todo Que hagan celulares que, con que los cargues una vez a la semana Y ya, te dure toda la semanita la pila y lo vuelves a cargar Eso sería perfecto Otra cosa que nunca debería de pasar es Engordar cuando comas mucho O sea, ¿por qué pasa esto? Sí, ya sé, la parada de todo digestivo, las vitaminas, las calorías Sí, por eso engorda Pero es algo que no debería de pasar Más bien, lo que debería de pasar Es que cuando te comas 10 tacos Te pongas así más mamado que nunca Mucho así Pero no, eso no pasa Solo engordas y engordas y engordas Y otra cosa que tampoco debería de pasar nunca Es que la ropa se ensucie ¿Por qué se tiene que ensuciar la ropa? Y es un pedo porque Imagínate que estás en una reunión muy importante Con tu jefe, te van a sender a A gerente general de la empresa Y para ganar millones de dólares Estás en esa comida Y sin querer te manchas el saco Sería lo peor de todo Una mancha aquí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no nos vayamos tan lejos Te quieres poner la misma playera Dos veces en la semana O tres o cuatro Las que sean en una semana Bueno, ya sé Si a veces esto eres un puto marrano Pero... Bueno, pero si te la quieres poner Porque es tu playera favorito O tu playera de la suerte Está chido Pero no puedes ¿Sabes por qué? Porque está sucio Así que no te lo puedes poner Una playera que no se ensucie Un pantalón O lo que sea que no se ensucie nunca Y otra cosa que nunca debería de pasar Es que se le acaba el sabor a los chicles ¿Por qué pasa esto? Si de repente tú estás disfrutando De tu delicioso chicle sabor Así Muy riquísimo Lo estás disfrutando muy a gusto Y de repente se le va el sabor ¿Por qué? ¡Chale! Y para terminar este video Algo que nunca debería de pasar O más bien nunca debería de existir Son las personas infieles ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Existe esta aberración ¿Por qué? Y la verdad ya no voy a hablar más de este tema Porque la neta me encanta Y como no voy a hablar de este tema Aquí en este cuadrito Les voy a dejar el video anterior Sobre los infieles Denle like y compartanlo Espero que les guste aquí Denle like Denle like Like Y vean Si quieren otra parte Sobre cosas que nunca deberían de pasar O cosas que nunca deberían de existir Déjenme su opinión aquí en los comentarios Y denle like Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video Bye Y hoy les voy a hablar de este top 10 maravilloso Sobre las vloggers de habla hispana Más guapas de todo el planeta Para mí Así que empecemos Más guapas de todo el planeta